Buenas noches, el subdirector del Instituto de Desarrollo Forestal, Carlos René Romero, fue encontrado muerto en su apartamento de Loma de Toncontín en esta capital y las autoridades confirman que hubo mano criminal. Estos son los detalles con Francisco Zúñiga. Hasta el lugar llegó el propio director del Instituto de Conservación Forestal, José Trindad Suazo, quien recordó como una persona jovial al hoy oxiso Carlos René Romero. Es una pérdida irreparable de la muerte del compañero Carlos René Romero. Una persona que me acompaña desde el 16 de febrero del 2010. Fuimos ornamentados el mismo día por el señor presidente. Él era una persona muy jovial, muy alegre, no tenía enemigos. ¿Se descarta que se haya tratado de muerte natural? Mire, descartamos muerte natural, seguro. Muerte natural no es. ¿No se descarta la muerte? Así es, así es. Posiblemente, posiblemente un homicidio. Estamos ante un lugar herméticamente cerrado, ¿verdad? Ahí no entra gente. Es difícil el acceso de personas que puedan haber hecho esto desde afuera. Eso sí se descarta. Hay en la escena muchas cosas que decir de la escena. Sin embargo, eso lo va a manejar la Fiscalía General. Igualmente, investigación criminal. Para el presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, se debe dar con el paradero de los presuntos criminales de Carlos René Romero. Estamos realmente muy consternados y lo que le pedimos a las autoridades es que, por favor, dar con el paradero de los asesinos, ¿verdad? Autoridades de medicina forense serán quienes den las verdaderas causas de la muerte del viceministro de Desarrollo Forestal, Francisco Zúñiga, hoy mismo.